El defensor de Chivas, Luis Olivas, fue intervenido este jueves por la mañana debido a que sufrió una ruptura de ligamento de la rodilla derecha, por lo que se perderá lo que resta del torneo apertura de 2024. A través de un comunicado de prensa, la institución Rojiblanca dio a conocer que el canterano estará fuera de actividad debido a esta intervención y se estima que esté fuera de siete a nueve meses. El zaguero, hay que recordar, que regresó después de su etapa en calidad de préstamo con el conjunto de Mazatlán, por lo que la Leeds Cup había visto sus primeros minutos con Fernando Gago al frente del equipo.